El pasado 28 de octubre el presidente Rafael Correa debatió con tres analistas económicos, Mauricio Pozo, Alberto Dajic y Ramiro González. Este último emitió un comentario que hoy genera consecuencias. No te quieres peligrar, pero en todo caso, este país necesita... Esto motivó a que el movimiento Alianza País tome la decisión de solicitar una confesión judicial con nueve preguntas para que Ramiro González compruebe esta aseveración. Queremos que el economista González nos diga de cuál campaña electoral estamos hablando, de dónde obtuvo la información, cuáles son las pruebas que él tiene, si las conoció cuando él fue ministro del MIPRO o cuando fue el delegado del presidente al Consejo Superior del IES. El señor González ha generado una acusación absolutamente sin fundamentos que ha salido estrictamente en el ámbito de su subjetividad. La secretaria ejecutiva del movimiento, Dori Solís, entregó el pedido en la sala de sorteos de la función judicial y dijo que no descarta que el tema sea llevado a otras instancias. No podemos dejar una afirmación sin absoluto sustento lanzada al aire por González. Horas más tarde, en una declaración de prensa que duró seis minutos y no se permitieron preguntas, Ramiro González fundamentó sus declaraciones, señalando que las tomó de un video publicado en redes sociales. Una revista digital cuyo artículo se titulaba Los que trajeron la Revolución Ciudadana y ahí estaba un detallado informe de quienes habían participado en la campaña y ahí fui a YouTube y encontré el video del abogado Castro. Dijo que responderá y presentará sus argumentos a la justicia. Vamos a esperar la citación del juez para contestar las nueve preguntas que nos ha hecho la funcionaria. En las próximas horas se conocerá día y hora para la comparecencia. Cristian Hidalgo, TC Televisión.